Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Amigos, el día de hoy les traigo un video muy, muy genial Porque nos van a ver preparar ramen Así es chicos, el día de hoy pues vamos a hacer un vlog preparando ramen Tenemos que ir a comprar los ingredientes Tenemos que ir a... Amigos, acaba de llegar paquete, espérenme tantito y los dejo Amigos, no era paquete para mí Yo creí que era para mí, Andy Creí que era tu paquete, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo Mi unicornio todavía no llega Tu unicornio no ha llegado, ¿qué vamos a hacer Andy? A ver amigos, tenemos un problema Siempre vienen a entregar paquetes a Lupita Flores, aquí en esta casa Pero Andy, ¿tú eres Lupita Flores? No me digas que tú eres la misteriosa Lupita Flores Yo soy Lupita Flores A lo mejor Saori es Lupita Flores ¿Sauri, tú eres Lupita Flores? Este no Tiene cara de Lupita Flores Ok, amigos, no sé Lupita Flores, si estás viendo este video, por favor comenta aquí abajo Y tu dirección está incorrecta No son nuestros paquetes ¿Quién sabe quién es Lupita Flores? Ayúdanos a encontrar a Lupita Flores Amigos, mi tío arrancó y pobre Sao Ahí venía apenas Casi se nos sale porque lo habían cerrado No, pobre Sao, pobre Sao Casi se sale Pues nada chicos, tenemos que ir por las cosas del ramen Así que yo no sé hacer ramen Pero acá atrás saben hacer el ramen perfectamente Así que les vamos a preguntar ¿Cuáles son los ingredientes? A ver Andy, ¿cuáles son los ingredientes? Sao Pezuña de unicornio Pezuña de unicornio Ajá Patas de araña Patas de araña Ahí más o menos les dijimos Qué es lo que tenemos que conseguir Así que vamos a comprar las cosas Y para eso mi tío nos va a llevar Porque nosotros no sabemos manejar No sabemos manejar Bueno, si quieres yo manejo No, no, no Andy, no Yo puedo manejar No, Andy, no Andy, no Andy, no, 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 Andy, no ¿Tienes hambre, Andy? ¿Tienes hambre, Sao? Miren, amigos Estamos seleccionando ¿Qué es lo que vamos a llevar para el ramen? Aquí Saori va a elegir Nosotros vamos de acá Porque yo no sé qué lleva Pero Necesitamos soya Soya A ver, ¿esto es soya? Sí, pero No se ve buena Le encontré forma de soya ¿Arriba? Ah, sí, aquí está No Aquí está Estamos viendo cómo agarras la soya Entonces Ahori se trajo un teriyaki En vez de salsa de soya Vamos a despedir Amigos, no sé manejar Casi estrello mi carrito Con otro carrito Estoy un peli Creo que me metí en un pasillo equivocado Perdón, amigos Aquí no era ¿Quieres llevar aguacate? No, no quiero, gracias ¿Quieres llevar un pimiento? ¿Quieres vas a chile? No, no quiero, gracias ¿Quieres berenjenas? No, gracias ¿Quieres chile? Ya me voy Estamos buscando ¡Eeeh! Sebollinas Y encontramos Para el ramen ¿Dos? Unas tres, ¿no? Eso echaste un montón Y así echaste como 20 kilos 20 kilos Vale 85 Bueno, pues 20 kilos Andy, ¿qué traes ahí? Esta es mi caja de paletas de hielo No manches, Andy O sea, esto es una parte del ramen No, pero mi caja de paletas de hielo siempre tiene que estar llena de paletas de hielo Miren, amigos, ya tenemos aquí todas las cosas del ramen Acabamos de llegar La verdad es que nos tardamos mucho y nos cansamos Porque Andy se puso a comprar paletas de hielo Mira, le vamos a... Tengo otra Le vamos a ir al refri Mira, cierra, cierra el refri Cierra el refri Así como de que... ¡Hola, refri! Eh... Toc, toc ¡Ah! Vámonos que hay aquí Ya no hay despensa Hay yogur, amigos ¿Qué quieren? Pongan en los comentarios qué es lo que quieren Eh... Hay un juguito abierto Dios mío, pero Andy no lo sabe Ok, amigos, básicamente en esta parte del ramen Yo no hago nada porque no sé hacer nada del ramen Pero hoy voy a aprender Así que acompáñenme y a ver qué me ponen a hacer Vamos a preguntarles ¿Cuánto tenemos un problema? ¿Qué? No tenemos platos en los... ¿Cómo no? Ayer nos robamos unos de la casa No ¿Sí? Ya sé, comeremos en vaso ¿Qué? No, no quiero comer ramen en vaso Vamos a ver si ya terminaron de hacer el ramen Andy, ¿ya terminaste de hacer el ramen? Ya ¿Ya? No Esto no parece ramen Pero es que esto no es ramen, Andy Miren, aquí está la olla Donde prepararemos ramen Y aquí en el horno tenemos No hay nada, Andy ¿Estás ayudando? Sí Eh... ¿Sí? ¡Chu! Amigos, me acaban de correr porque dicen que estorbo Ya me voy para acá Me voy a quedar aquí Mejor Mientras ellos cocinan Yo voy a ponerme a jugar la play ¿Cómo ven? Like si quieren que mejor yo me ponga a jugar la play No es cierto Amigos, vamos a ayudarlas A ver Vuelvo aquí Hola Hola ¿En qué ayudo? Miren chicos, ahí está Saori Esta creo que va a desinfectar las cosas No lo sé A ver Vámonos Tiene el poder para... ¿Qué es? ¿Desinfectar? Tiene el poder para muer de Lysol ¿Y cómo se...? Es el poder de desinfección ¿Cómo funciona? No tengo idea Ahí vamos a desinfectar a Saori Listo Saori desinfectada Está frío Desinfectar a Andi ¿Qué es? Dame la colita ¿Estás bien? ¿Estás bien, Andi? Bueno, te ahogaste, pero adivina qué Estás desinfectada Continuamos a desinfectar otras cosas O sea, mi único trabajo Y creo que lo estoy haciendo mal Desinfectemos todo Les voy a enseñar a desinfectar, miren Para desinfectar las cosas Lo primero que tenemos que hacer es Agarrar una cosa Le echamos cosito Y después Lo limpiamos ¿Eh? ¿Con ese no? ¿Qué? Con ese no Pues tú me lo aventaste No, es para... ¿Entonces con qué? Con mi calzón Está más sucio Ahí hay unos trapos Ay, entonces miren Lo acabo de arruinar de nuevo, amigos Mejor que ellas lo hagan Ya, definitivamente me quedo aquí Y no haré absolutamente nada Eso es lo que te dijimos que hiciera No sé por qué, amigos Pero me siento... Inútil Ah, bueno, chicos Aquí estamos grabando Como desinfectamos las cositas Y Andy ya rompió un traste Ahí está, miren, amigos Una jarra ahí está rota Ok, chicos Ok, chicos Andy me estaba haciendo una historia Andy me echó Se vengó Y me echó de Lysol Y esa cosa En la cara Que mala, Andy Que mala Miren, aquí está la historia De Instagram Porque la estaba grabando Ah, bueno, chicos Aquí estamos Grabando Como desinfectamos las cositas Y Andy ya rompió un traste Ahí está, miren, amigos Una jarra ahí está rota Y así es como se ve la carnuki Muéstrale esa hoja Muéstrale ese movimiento de brazo Todo esto Es rica y deliciosa carne Todo eso es lo que me quité del hongo ¿No se nota? Ja, ja, ja Pero miren nada más Qué delicia Rica y deliciosa carne Obviamente no la podemos placer Platicar todo Porque pues es receta secreta De Kentucky, ¿verdad? Sí El Kentucky también hacía ramen antes Pero dijo No, ¿saben qué? Se las voy a dar a ellas Y yo me dedico a hacer pollo, ¿ah? Así es Nosotras hacemos ramen Ajá Pero antes también el Kentucky Hacía ramen Ken ramen Ramen Oh, se ve delicioso Yo me lo puedo comer así Todavía no está Oh Después de que agarramos agua de guarro Chao, chao No puedo Agua de guarro Soy mala para los tutoriales Agua de guarrafón Una vez que agarramos la salguita de garrafón Procedemos a mentirla Ya, se está empezando Nunca es suficiente Algo de guarrafón Está buena De guarrafón Tutoriales Chicos Ok, chicos Me fui un ratito Y no sé qué es lo que hicieron Ellas que me dijeron que Hicieron un tutorial Tengo miedo Estoy muy cansada Amigos, estamos comiendo botana Porque no sale el ramen Y yo ya tengo un montón de hambre Vamos a ver cómo va el ramen, chicos Vamos a husmear A ver Uh, la carne Oh, amigos Si ustedes la olieran Está Oh, huele bien rico ¿Le falta? Ya nada más faltan las verduras Y con esto se termina de cocer Madre mía, amigos Es que soy bien rico Miren, acá estamos haciendo el caldo Caldito Y por acá están las verduras Se están escurriendo Ok, me toca a mí cooperar, chicos Y lo que vamos a hacer es Aventar un champiñón Listo Ya hice el ramen Creo que el champiñón va hasta el último Andy, no puedes dormirte a la mitad del ramen Rápido Ejercicio Cuatro A ver, díganme ustedes Díganme ustedes ¿Qué mejor trabajo en donde cocina ramen? Y vamos a jugar videojuegos en lo que sale ¿Verdad, Saori? Claro que sí Así que, pues en lo que sale Mario Party Vamos a jugar Un ratito Muéstranos, Sao ¿Qué haces? Pico sana ¿Pico sandwich? Segundo intento, Sao Neta Yo no sé O sea ¿Estás bien? Calabaza Pico calabaza ¿Estás bien calabaza? Es que me va a decir pico zanahoria Pero no es zanahoria Gracias por tu participación ¿Estás despedida? Estás despedida, Sao Me dejan llevando un platito Para llevar ¿Y tú qué haces? Picando champiñón Ya todo el mundo sabe que no hiciste nada ¿Cómo no? He estado aquí trabajando duro No es cierto Por el ramen Miren amigos Esos son champis Son champis Champis Y esa es cebollina Ah, está bien caliente Sí Oigan, ¿no era mejor primero Primero cortarlos y luego cocinarlos? No, porque se bate todo Está demasiado caliente Aparte, así nos gusta Nos gusta verte sufrir Porque como es lo único que haces ¡Ah! Sao, ¿qué haces? Sacando la carne Aquí está sacando la carne del caldo Miren chicos Ya pusimos la pasta ¡Ah, qué rico! Esas cositas nunca las utilizamos Estos normalmente los guardamos para otra cosa Porque este ramen lleva como que su sabor en el caldo Porque es un caldo especial Preparado desde cero Entonces pues esto es lo que le da el sabor Esto no le da el sabor Entonces pues es así como estamos bebiendo el ramen Sí, sí, sí Porque ya hemos hecho ramen Bueno, ellos ya han hecho ramen Con pasta hecha desde cero Pero ahorita no nos dio tiempo Entonces tuvimos que comprar pues pasta ya hecha Pero aún así amigos Esto, esto, esto sabe riquísimo Miren, acá tenemos ya las cosas picadas ¡Oh! Por Dios amigos Estoy muriendo de hambre Andy ¡Ya me quiero comer! Amigos, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? Al fin está listo el ramen Miren, miren esto, miren esto, miren esto Ahí vienen, ahí vienen Ahí viene el ramen ¡Eh! ¡No! ¡Mi ramen! Oh my God, amigos El ramen está listo Bien, el caldito amigos, el caldito ¡Ah! Ya me lo voy a comer Amigos, de verdad que morimos de hambre Obviamente esperaría a todos para que ya estén aquí ¡Listo amigos! Ya tenemos nuestro ramen Bien, ahora sí amigos A comer porque tenemos mucha hambre ¿Cuánto tiempo esperamos? Como dos horas Al fin amigos Es hora de comer Amigos, estamos muy llenos ya Sal a eso Bueno, ya no podemos Murió Nadie A ver Andy ¿Cuánto te queda de ramen? Acábatelo todo No, ya está ¡Acabatelo! Yo sí me lo acabé Bueno, me faltó una cebollina Pero Ya no es nada ¡Ya no es nada! No Ay amigos, ya habla cetáceo Ya por tanto ramen en su cuerpo Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos el video realmente, espérenme si les gustó, si les gustó no olviden dejarse suscríbete ¡Ay, se me cagó! Ya lo dijo ella Chao Chao